En el programa de hoy te quiero contar cómo hemos resuelto este frente en acabado madera. Te daré dos claves por si necesitas hacer un mueble y tienes que guardar la caldera. Quiero contarte qué medidas hemos utilizado para sacar esta barra y hablaremos de este pequeño desayunador. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá eres nuevo en esta familia y has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que nuestro canal puede recoger muchísimas ideas. Te animo también a que veas las fotos que tenemos en alta calidad de todos nuestros proyectos en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar que tiene aproximadamente unos 130 metros cuadrados divididos en diferentes plantas. Estamos en una cocina que tiene 3 metros con 95 de lado a lado y solamente 230 pero en esta parte que es la más ancha. Luego te contaré qué medidas tenemos en este otro lado. Vamos a ver cómo conseguimos sacar este programa adelante porque tenemos como muy poca zona para movernos. Estoy seguro de que sacaremos absolutamente todos los detalles de este proyecto. Un proyecto en blanco mate con una encimera, un Silestone Miami Vena que tiene una vetita muy bonita, muy bonita. Un paquete de electrodomésticos de Balai en cristal blanco. Vamos a ver cómo combina el cristal blanco brillo con el acabado de los frentes en mate. Quiero enseñaros también, como os decía al principio del vídeo, qué claves hemos utilizado para la caldera y sobre todo, muy importante, antes en esta misma estancia ya había un amulamiento de cocina antiguo. Se ha eliminado y hemos intentado tapar todas las partes de las paredes que se veían. Así que estoy seguro de que vas a poder recoger muchas ideas si estás pensando en cambiar tu antigua cocina y colocar una cocina mucho más actual como la que vamos a ver hoy. Y como en todos los vídeos nos acompaña la voz de Estela, la voz que le da personalidad a todos vuestros comentarios y que me iré haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo el vídeo. ¿Qué tal Estela? Bienvenida al nuevo programa. Hola Dani, así es. Aquí estoy una semana más poniendo voz a todos nuestros cocinólogos que nos siguen cada semana y poniendo voz a todos sus comentarios. ¡Fantástico! Pues si os parece bien, arrancamos y vamos a ir viendo paso a paso todo este proyecto. Quería comenzar explicándoos cómo es toda la zona de muebles bajos en este proyecto, pero una puntualización. Nuestros clientes en la antigua cocina veían que necesitaban cajones más grandes, por eso nuestro equipo de diseño cuando se puso con este proyecto era una de las premisas importantísimas. Sacó estas dos grandes gavetas de un metro cada una. Por lo tanto, estamos viendo dos metros completos para poder guardar y almacenar fácilmente zona de cubertero y uno despejado completamente que se puede utilizar pues como estamos viendo para salvamanteles, trapos de cocinas, valletas, etcétera, etcétera. Recordar todo el interior en madera con el fondo en grafeno y la profundidad extra que tenemos en nuestras gavetas. La mayoría de los cuberteros terminan aquí en 48 centímetros. Nosotros podemos llegar hasta los 55 centímetros. Tener dos grandes líneas de gavetas te permite poder almacenar muy cómodamente y en diferentes espacios toda la vajilla de tu casa. Dos grandes zonas como estamos viendo para los platos. Y las zonas inferiores normalmente nuestros clientes aprovechan para guardar siempre las ollas, las sartenes, las tapas, incluso las tablas. Con los separadores de tapas y de sartenes conseguimos hacer diferentes niveles y así conseguimos tener una organización mucho mayor de este tipo de cajones. Porque claro, colocando aquí todas las sartenes luego nos quedarían todas las tapas. Quedan en la parte de atrás y así fácilmente se recogen. Yo creo que con esto hemos conseguido solucionar el problema de los cajones. Siempre en el módulo extraíble para el fregadero. 60 centímetros. Tres puertas de 60 centímetros que vamos a ver hoy. Y me gusta este tipo de muebles porque llevan dentro los cubos de basura. A los lados nos deja un espacio perfecto para dejar todavía recipientes de limpieza y en la parte interior viene con este pequeño cajón. Que mira que bien aprovechado lo tienen nuestros clientes. Pastillas de lavavajillas, las valletas, las bolsas de basura. Todo lo que es pequeño pero hace falta cada momento en la cocina lo dejamos en el cajón superior. Y los cubos de basura y los detergentes y los productos de limpieza quedan en los lados. Justo al lado del fregadero, en la lavavajilla. Recordar siempre con el tablero marino como remate en la parte superior para que no sufra, para que no se dañe cuando se abre y sale el vapor después de los lavados. Y ahora quiero enseñarnos aquí un pequeño mueble que hay justo en la parte inferior. Y es que hemos aprovechado y aunque salía la barra hacia adelante no queríamos desperdiciar todo el espacio que teníamos aquí detrás. Pero hay una cosa súper importante. Como estaba el radiador tuvimos que dejar un frente de ajuste de casi 15 centímetros. Salir con el mueble hacia adelante. De esta manera podemos abrir los 90 grados la puerta sin ningún problema. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos hacer tres piezas uniformes, 60 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros y ahora volvemos igualmente a dos piezas de un metro. ¿Qué cambio ha pegado todo este frente de cocina? Y lo más importante es la accesibilidad que le hemos dado a este proyecto. Mucho nos gusta la simetría en el estudio por eso intentamos hacer proyectos lo más simétricos posibles. 105, 105 y 105. Tres grandes plegables en la parte superior que sirven para esta familia que pueden almacenar todo en su interior con los estantes como hemos hablado muchas veces regulables en altura. Además que es un herraje súper cómodo. Se abre por toda la parte inferior en el punto en el que quieras. Una vez que tienes la altura a la que quieres que quede la puerta la dejas y se queda parada. Podría ser un poco más alto o un poco más bajo. Sistema de freno con pausa. Cuando cierras se cierra automática y además nosotros incluimos el tirador interior por si no quieres colocar la mano justo por delante. Estos muebles de 105 centímetros aparte de las sujeciones laterales vienen siempre con un refuerzo en la parte central para que estos estantes tengan mayor consistencia. Y en un mueble de 105 centímetros si utilizamos una campana de 60 centímetros como es este modelo de Helica, el modelo Boxing Plus, nos queda 60 en este lado y 45 centímetros en el mueble de la izquierda teniendo todavía así un espacio perfecto para seguir guardando los envases de cocina que utilicemos más a menudo. Ya sabes, esta campana Boxing Plus la vemos en muchísimos vídeos. Mucha potencia, un poder de aspiración altísimo, muy eficiente también y muy bonita porque cuando cierras el ala de cristal protege la zona donde cocinas. Y claro, vemos en muchos de los proyectos las calderas. Las calderas en las viviendas muchas veces es imposible librarnos de ellas. Están dentro de la cocina. Así que hay que intentar hacer un diseño que las tape pero aún así una de dos. O intentar aprovechar ese mueble o que se funda con el resto del proyecto. En este caso llevamos el mueble hasta la parte inferior. ¿Por qué? Porque todas las instalaciones, los tubos y los enchufes si lo hubiéramos dejado a la altura del resto se verían. Pero aquí es donde te quería dar dos consejos si estás intentando o quieres diseñar un mueble como este. El primero, que te levantes sobre la encimera al menos 5 o 6 centímetros como estamos viendo aquí con esta pieza de remate. Uno, porque si se derrama algún líquido todo esto está aislado con silicona y no consigue entrar hacia adentro los líquidos. Dos, porque si tienes aquí algún plato, tienes una tabla de cortar, algunos cubiertos. Cuando la puerta abre, si esto comienza justo aquí abajo, va a ir golpeando absolutamente con todo y va a ser muy molesto. Y también el segundo consejo que te quería dar es como nosotros en este caso hemos continuado con la encimera hasta la parte interior. Con esto conseguimos darle aquí otra zona que pueden aprovechar para guardar todo lo que necesitan. Se abre con un pulsador. Ausencia total de tiradores. Así seguimos con el mismo color blanco mate del resto del proyecto. Que combina perfectamente con esta encimera de Silestone Miami Vena. Que tiene, no se apreciará muy bien, pero tiene pequeños detalles un poco oscuros. Una vetina muy oscura, muy pequeña, que combinan perfectamente ese color oscuro, ese color pelín negro, con el fregadero de plados 50 por 40 bajo encimera. Grifo también en color negro y dosificador de jabón. No me digas que vas a estar toda una vida entera en tu cocina sacando y metiendo el bote de jabón cada vez que necesites fregar. Con lo cómodo que es venir y recurrir justo aquí al dosificador. Se recarga por la parte superior y créeme que es muy cómodo. Otro punto importantísimo en tu cocina donde debes prestar mucha atención es la iluminación. Y es que tener luz aquí justo en el fregadero, que es donde más la vas a necesitar cuando estés limpiando algún pescado, alguna verdura, cuando estemos fregando y necesites ver al detalle la luz en el fregadero, créeme que es importantísima. Nuestra iluminación viene en la parte delantera y baña toda la encimera. Con esto conseguimos tener luz, aparte del fregadero, en todo el frente de encimera. Y claro, como os decía al principio, se retiraron los muebles antiguos y se instaló la cocina nueva. Queríamos tapar el antiguo azulejo en las mayores partes posibles. Por eso se utilizó este laminado roble barrica con beta en vertical para tapar todo el frente. Y fíjate que ha acabado más cálido. Qué bien le sienta la madera con el blanco en todo el frente. Me gusta mucho esta combinación. Dani, estamos viendo que el frente de madera en la parte inferior se apoya sobre un pequeño copete de color blanco. Ese frente de madera, si quisiéramos, ¿podría llegar hasta abajo de la encimera sin llevar el copete? Efectivamente, si hubiéramos querido podríamos haber llegado con la parte del frente hasta la encimera. Pero lo mismo que decía para el mueble de la caldera, ocurre exactamente igual aquí. Si le dejamos este pequeño copete en la parte inferior, rematamos mucho mejor y la silicona nos queda como mejor, más disimulada. Pero por supuesto que se puede llegar con el frente hasta la parte inferior y no dejar ningún tipo de copete. Claro, haciendo todo el frente conseguimos tapar el azulejo viejo y seguimos con la misma filosofía en el resto de partes. Muy buena combinación. Lo último que nos quedaba para tapar toda esta pared era el cierre al techo. Se cerró toda la parte superior de esta cocina por arriba, conseguimos que no tuviéramos que limpiar ya en la parte superior y así tapamos por completo toda esta pared del amolamiento. Si puedes, en el diseño de tu cocina saca un pequeño espacio para una barra. Y es que una pequeña barra en la cocina te va a ayudar a la hora de desayunar o de cenar así ligero a tener un espacio donde poder tomarte un cafetito y arrancar el día. Y también te da un servicio extra de encimera por si estás trabajando, emplatando, necesitas hacer alguna receta, necesitas bastante espacio con una barra, te puedes ayudar. Normalmente nuestros clientes tienen aquí dos taburetes. Yo hoy los he retirado para poder grabar cómodamente. Pero fíjate qué medida hemos sacado. Un metro cuarenta de largo y 50 centímetros de profundidad. Perfecto para dos personas. ¿Por qué 50 centímetros de profundidad? Porque era la profundidad que nos marcaba la columna. Podríamos haber ido un poco más hacia adentro pero como queríamos seguir tapando todo este frente pensamos que era buena idea hacer justo aquí esquina y seguir con la misma filosofía que la cocina. Tapando con el roble barrica todo este frente. Y aquí también, como decía al principio del vídeo, quería enseñaros este pequeño desayunador con un mueble de ancho 90 centímetros. Parte fija y dos estantes regulables en altura y una profundidad reducida de una profundidad de 30 centímetros. Por norma nuestros muebles altos tienen profundidad 37 centímetros. Pero en este caso también queríamos que hiciera línea con la columna. No nos lo imaginábamos saliendo hacia adelante. Por eso se han recortado para que queden justo a línea de la columna. Y en la parte de abajo nos queda esta pequeña encimerita. 30 centímetros, 90 de ancho. Perfecto para dejar los pequeños electrodomésticos y todo lo que necesitamos a diario. Por ejemplo para el desayuno. Porque aunque se llame desayunador, no tiene por qué contener cosas del desayuno. Se pueden guardar muchas más cosas. Y como puedes ver, hemos dejado dos tomas de corriente aquí accesibles para que puedan conectar los pequeños electrodomésticos que usan también a diario. Sí Dani, nos preguntan los cocinólogos si los enchufes que hemos puesto debajo del mueble tienen que ser esos o podríamos poner cualquier otro modelo de enchufes. Sí, claro, hay muchas más opciones. Os puedo contar rápidamente las que más utilizamos nosotros. Podríamos haber colocado el perfil de iluminación, que es una pieza que viene por aquí justo delante, que da luz hacia abajo, permite colocar los accesorios como por ejemplo para el iPad o para libros de recetas y nos deja tomas de corriente también a los lados. Podríamos haber colocado el twist, ese accesorio redondo que aprietas en el centro y gira y descubres las tomas de corriente. Pero como la encimera era tan pequeñita preferimos no ocupar ningún espacio. Y también se podría haber colocado un mecanismo en el centro justo aquí delante donde coincidiera. Pero para eso tenía que coincidir que en obra ya estuviera aquí el mecanismo. Porque necesitamos el hueco, la cavidad que queda hacia adentro para poderlo conectar. Finalmente pensamos que dos tomas de corriente a un lado eran suficientes para dejar aquí para los pequeños electrodomésticos que se usen cada día. En la parte inferior el mueble exactamente igual que el de la parte superior. Zona inferior y dos estantes regulables. Muy cómodo por si necesitas aquí la tostadora o lo que uses todos los días sacarlo rápidamente y tener aquí este pequeño espacio. Y una vez que pasamos este mueble de 90 centímetros salen las torres a 62 centímetros. Tuvimos también un poco de suerte porque el hueco que había dejado la construcción hacia adentro nos permitía hacer línea las torres con la pared de la puerta. Torre de horno y microondas 2 metros 22 de altura más 10 centímetros de pata. Una torre promediada con puerta de 60 centímetros abajo y puerta de 60 centímetros arriba. Lo que hace que con pata de 10 te quede el horno a 70 centímetros y el microondas a 1 metro 30. Muy cómodo para prácticamente todos los miembros de la familia que puedan venir a utilizarlo. ¿Y cuántas veces me preguntáis en el canal? Oye Dani, queda bien. Estoy pensando en colocar la serie en cristal blanco pero quiero que mi cocina sea en blanco mate. ¿Cómo quedan esas dos combinaciones? A priori parece que cuando te lo imaginas esto no va a funcionar ¿verdad? Pero visto en la realidad te das cuenta de que quedan perfectamente. Y es que tienes que pensar que son dos materiales completamente diferentes. Uno es cristal y por lo tanto tiene una reflexión diferente a las puertas y el resto de frentes pueden ser laminados o estratificados en blanco, en blanco mate o en blanco seda. Y te dan, te dan otro aspecto pero sigue estando exactamente igual todo en blanco. Lo que importa es que el proyecto tiene un sentido y en este caso lo estamos viendo que queda perfectamente. Frigorífico de balay cristal blanco 2 metros de altura y también siempre que puedo aprovecho para decírtelo. Esta pieza de aquí es el tirador, es por donde se abre y es importantísimo que quede por fuera del amueblamiento porque si no, no seríamos capaces de abrirlo. Y así también pivotan mucho mejor estas puertas. Si necesitas que tu frigorífico abra en otra dirección, todos los frigoríficos de serie abren siempre hacia la derecha. Si tú necesitas que abra hacia la otra dirección, simplemente llamando al servicio técnico, ellos te hacen ese cambio y no pierdes la garantía. ¿Cómo se estrecha aquí la cocina verdad? Un metro diez solamente de paso. Y es que claro, en los 230 que teníamos en la parte de atrás, aquí se comprime a un metro diez. Más que suficiente para poder abrir un cajón y todavía poder caminar hacia el otro lado. ¿Cómo hemos cambiado toda esta estancia? Se le ha dado un nuevo aroma, un nuevo sentido. De hecho parece hasta más cálida ¿verdad? La combinación de madera y blanco siempre te dan esa sensación hogareña, familiar, una sensación de calidez que me gusta muchísimo. Te voy a dejar ahora mismo unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y como siempre tengo que darte las gracias por acompañarme a lo largo de todo este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Quiero contarte cómo hemos resuelto todo tipo de peripecias, artimañas y digo ¡Uy esto ya! Dos dif... ¡El diseño! Se diseñaron estas. ¿En el diseño? ¿Verdad? Vaya. ¿La antigua cocina? No. Porque ese nombre significa que tengas... Paré una barra. En este momento... Algo tenían que su... ¡Suscríbete!